Le habla Hugo Cholo Sotil. El día 12 y 13 estaré con Vega Veguita. Un abrazo para todos los amigos de Jaén. Amigos de Jaén, soy Vega Veguita y estaré con el gran Hugo Sotil en Jaén el día 12 y 13 de septiembre en el estadio Víctor Montoya Segura, en la fiesta del señor de Huamantanga, donde jugarán el preliminar los exjugadores del ADA, del ADA Sub-20, que claro, tendrán como rival al club deportivo Bravos de Pacamuros. Este partido será el preliminar y el partido de fondo será jugado por los exjugadores ADA Lima Master y ADA Jaén Masters. También estaremos con Hugo Sotil en el local de la cancha sintética El Golazo. Eso va a ser el viernes 12. Un saludo a mis hermanos guadalupanos, sobre todo a mi hermano guadalupano Oswaldo Carrasco, que nos hizo llegar la invitación. Estaremos con ustedes, amigos de Jaén, el 12 y el 13, Vega Veguita y Hugo Sotil, porque nos han dicho que ahí en Jaén están las mujeres más hermosas del país. ¡Gracias! ¡Gracias!